Esta es nuestra canción. Es como el viento, el mar y el sol. Tiene el calor de verdad, la felicidad. ¡Chimpmen! ¡Mirlo vosotros por qué! ¡Mamá! No hay chacadas. ¡Mamá! ¿Cómo estás tomando? ¡Namá! 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 ¡No se nos queda congelado! ¡Bien! ¡No la chimica! 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 Hola, buenas tardes Buenas tardes, tú En ese yate de papel Viajaremos tú y yo A mi casa, a mi colchón A mi casa, a mi colchón En ese yate de papel Viajaremos tú y yo A mi casa, a mi colchón A mi casa, a mi colchón Yo, tú de dónde te has capado, chiquillo Tú de dónde te has capado Yo soy Zacaría Blanco de la Barra Magnate de Don Cicodoro El de Zacaría Blanco de la Barra Magnate de Don Cicodoro, el cole que ha dicho Eres un tonto lo que eres, hermano Y tú eres un camello Y tú eres un camello Fuma porro con tosus muertos Y te llevas la polla Y yo vivo que tú eres la polla, te lo juro Hola, buenas tardes a todos ¿Qué tal estamos? Hostia, estaba el que faltaba Pues yo me cago en tosus muertos ¿Dónde vas insultando tú, niño rata? ¿Dónde vas? Shhh, shhh No llores No llores ¿Vale? Qué penoso, qué penoso Pero usa tu cara, es normal Perdona, chavales, por la interrupción Pero os quería decir Que la canción que voy a cantar ahora Tiene nada más un poquito de sentido Al niño rata, vamos Porque yo no puedo cantar en plan En plan, vamos a ver, ¿cómo deciros? En plan improvisado al niño Yo lo que hice es Crear el otro en un blog de notas Y como yo sé que me he encontrado Yo hice de Kani y de niño rata también Porque seguro que me he encontrado Uno de esos dos, seguro Bueno, en todo caso los dos Y entonces, pues, como ha quedado un poquillo sentido Al niño este Pero bueno Espero que disfrutéis Yo lo tomé con humor Y ya tú sabes, baby Este niño rata Empieza a insultar Con su forma de hablar Me quería matar No me dejaba en paz Lo tuve que matar Y él insultaba Y yo Pues yo me cagué En todos sus muertos Y el niño se caga con los míos Allí había una batalla Sacaría a ver sus niños rata Llamaba a gente y me amenazaban Compartirme la cara Finalmente se cansaron del niño rata Porque no lo aguantaban Dame paciencia Pero que voz Si esto es natural Esta es mi canción Que se la dedico a Arcaña Niño rata y a todos Y a todos No dejan de insultar En el GTA Esta es mi canción Que se la dedico a Arcaña Niño rata y a todos Y a todos No dejan de insultar En el GTA No dejan de insultar Y entreάν de tu No dejan de adulterer Lo no indian si no No dojan de sal No dejan de nuevo